Cámbiame los balos Cámbiame los balos, limpiame la mesa Pa' mí me lo vas, limpiame la mesa Que fue cuenta mía, cariño, sigue la fiesta Que fue cuenta mía, mami, sigue la fiesta Que sigue la fiesta Chico Torre para Sí, vamos Ahí, Pablito Quintana 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 Y bebo, y bebo Quintana 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 Cámbiame los vasos, también la mujer Cámbiame los vasos, que también la mujer Que ahora es que tengo cariño, ganas de beber Que ahora es que tengo mami, ganas de beber Ganas de beber, que ahora es que tengo Ganas de beber, que ahora es que tengo Ganas de beber, que ahora es que tengo Gracias, gracias, muchas gracias